Desde lejos he venido. Voy a empezar todos los episodios así. Solo buscando tiempo. No, mentira, mentira. ¿Cómo están, amiguitos? Bienvenidos. Este es el episodio ciento cuarenta y ciento cuarenta y así, no, así, no. Ciento cuarenta y nueve desde lejos. Ciento cuarenta y nueve episodios. La verdad, chicos, yo no sé cuántos episodios, cuántos podcasts tienen tantos episodios. En realidad, ¿crees que te diga? Mil tienen tantos episodios. Pero para nosotros, para los que somos de Latinoamérica, para los que somos de países pobres originalmente, países del tercer mundo, llegar tan lejos después de tanto tiempo es como algo raro, ¿no? ¿Cómo están? Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en todas las redes sociales. Entonces, menos, 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 me encontrás como Golden Max en todos lados, ¿eh? Casi, casi, casi. ¿Viste? Cuando dicen en todos lados menos, entonces no es en todos lados. Es en todos lados menos en Snapchat, que soy Golden Maxman. Snapchat se rehúsa a fundirse, así que sigue todo ahí como quiere la cosa. Estoy en un estudio móvil, quiero que lo sepan, lo voy a blanquear porque en este podcast se blanquea todo. Estoy en el estudio móvil, pero se escucha distinto porque logré tener un micrófono medio, me prestaron un micrófono nuevo. Yo tengo una grabadora, que es la que uso cuando salgo de Rotation, ¿no? Cuando salgo a la vida misma, que es la que grabo en el auto, que es la que grabo acá, que grabo allá. O sea, lo que toma, lo que tiene de malo eso es que se escucha muy bien, pero toma mucho audio ambiente. Entonces me prestaron un micrófono que lo enchufo en esa grabadora de sonido, que es el que estoy usando ahora, es este micrófono. Así que voy a probar, no sé cómo va a salir, ¿eh? No sé, yo escucho por los auriculares, escucho muy bien, pero puede pasar cualquier cosa. Estoy probando, este es un podcast laboratorio. Es así, es así. Bueno, ¿cómo están? ¿Les dije que mi nombre es Max Goldemberg? Creo que sí. Les dije que la canción de Desde Lejos, esta que estamos escuchando de fondo, me encanta, también se los dije. Porque este es un podcast hermoso, es un podcast inclusivo, es un podcast que abraza a la comunidad toda. Por eso, por eso, por eso, llegó el momento, amiguitos, de que cantemos juntos esta hermosa canción. Desde lejos he venido, solo buscando tu amor, y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá, desde lejos he venido. ¡Oh! ¡Ah! Bueno, acá estamos. Les quiero contar algo, el otro día estaba en un cumpleaños acá en Los Ángeles. Había argentinos, había obviamente yankees, pero se me acercó un chico colombiano que se llama, que se llama Manolo Galván. No, se llama... ¿Te imaginas? Me vuelvo loco. Un día conocí a un Manolo Galván, que no era Manolo Galván, que todos conocemos. Se llama Antonio Rodríguez, le mando un saludo muy grande. Ojalá que esté escuchando este episodio, porque me dijo, mirá, disculpa, alguien me dijo que tú eres, Max, el de desde lejos. Bueno, yo escucho desde lejos, y entonces le dije, ¡ah! ¡Qué bueno, en serio! Nos pusimos a charlar un ratito. ¿Cómo lo escuchaste? ¿De dónde lo empezaste a escuchar? ¿Cómo fue? ¿Por qué no estás en Patreon? Siempre cada tanto llega, ¿no? Cuando llega un momento y dice, no, lo que pasa, bueno, no importa. Estás acá en Los Ángeles, dale. Un dólar no es nada, pero bueno. Vamos a ver, ojalá. Vamos a ver si, vamos a ver si Antonio se pone las pilas y entra a Patreon. Me prometió que sí, pero, pero, lo que les quería contar es que me dijo, ah, lo que me encanta a mí, que me vuelve loco, me gusta mucho, es la canción. Y se la puso a cantar, esta, la canción de, desde lejos he venido. Bueno, cantó tan mal. O sea, la letra, más o menos. Supongo que hay que leer la letra, no es tan difícil. Pero la melodía, ¿entendés? Cantaba con él. Desde lejos he venido, solo buscando tu amor. Sí, me encanta, me encanta. Y yo lo miraba como diciendo, ¿what? Antonio, gracias por estar ahí. Gracias a todos ustedes por escuchar este podcast. Estamos a mitad de agosto. El episodio anterior no tuvimos este momento, que a mí es uno de los momentos que más me gusta de cada mes, prácticamente, que es cuando llega la cuenta de Patreon. No, mentira, mentira. Que es cuando llega la plata, la plata de Patreon.com barra Golden Max. Así que, la cuestión es que, la cuestión es que, es que, es que llegó el momento de... No voy a poner tanto efecto. Las estadísticas llegaron, sí, para quedarse. Porque el mes pasado, el mes de julio, les digo, fue un mes casi, casi recuerdo. Estuvo empatado con el mejor mes, casi empatado, ¿no? Virtualmente empatado. Con el mejor mes de la historia, desde lejos. Increíble la cantidad de gente que escuchó en julio. No sé por qué, no me pregunten, no le pregunten a nadie. Pero el episodio, perdón, el mes de julio lo escucharon un montón de personas. Así que, les mando un abrazo enorme a todos los que, de alguna, de una u otra manera, escucharon el podcast. El mes pasado estoy muy contento. Les quiero contar que los países, que es la parte que... La única parte que más me gusta, es lo único que miro. Porque tengo muchas estadísticas, ¿eh? Que la gente de Audioboom nos provee a los que hacemos podcast en su plataforma. Pero la que más me gusta es ver los países. Me vuelve loco, me encanta. Lo miro mucho, mucho más de lo que se los cuento a ustedes, que se los cuento una vez por mes. Pero Argentina, Estados Unidos, Colombia, México, Perú, United Kingdom, España, Alemania y Grecia son los top 9 países, porque el 10 dice unknown. No sé, en el puesto 4 está el país unknown. Que no sé, hay mucha gente de unknown que escucha este podcast. No sé en qué idioma se habla en unknown, desconocido. Bueno, son los top 9 países donde más se escucha este podcast. Y me pone loco, me pone loco saber que hay gente en Grecia, o en Alemania, o United Kingdom, mismo en Argentina, escuchando este podcast. Esto que estoy grabando ahora y ustedes lo escuchan y lo disfrutan. Y me escriben y se los agradezco muchísimo, porque todos los mensajes que me van llegando, están sumándose algunos nuevos en Patreon. Ahora les voy a contar en un ratito de qué se trata, a los nuevos, a los nuevos que escuchan el episodio. Así que, bueno, acá estoy, amiguitos. Empezando una nueva aventura podcasteril. Después de una semana en mi país donde no se aprobó la ley a favor de la legalización del aborto. En realidad, a ver, ¿qué les puedo contar sobre eso? Mi postura creo que ya la expresé varias veces acá. Yo estoy a favor de que las mujeres y que todo el mundo tengan la libertad de elección a hacer lo que quiera. Me parece que debería darse esa elección y no debería circunscribirse a la ilegalidad, a la marginalidad. Porque la gente que estaba en contra de la ley del aborto, lo que no entiende es que los abortos se van a seguir haciendo en los países, en Argentina en particular, pero en general. Entonces, no aprobando la ley no impide. Lo siguen haciendo en un marco de ilegalidad y de un penaje tremendo. La gente que tiene plata se lo va a seguir haciendo en las clínicas privadas y va a estar todo bien. A nivel médico, no a nivel psicológico. Ahora vamos a hablar, les voy a decir lo que pienso de eso. Pero las chicas con pocos recursos, la familia que no tiene recursos, se van a seguir metiendo parchas en la vagina y tratando de que es así de bruto y así de duro, como se los cuento. Las formas que tienen algunas chicas de practicarse abortos en la clandestinidad. Se terminan lastimando ellas, se terminan muriendo tiradas en un costado de la ruta. Entonces, no tiene sentido lo que sucedió. Porque la gente que está en contra del aborto cree que para las mujeres, y lo digo yo que quizás no debería ser el que hable de esto, pero la gente cree que las mujeres lo hacen y es lo mismo. Es como, me tomo un café y después me voy a hacer un aborto, después me como una milanesa. No es así, ¿entendés? No, no es así. Entonces, las secuelas psicológicas, tengas mucha plata, tengas poca plata, seas rico, seas pobre, igual. Es un momento traumático para cualquier mujer. Entonces, bueno, nada. Lo que pasó fue que hubo un debate, en la Cámara de Diputados se le habían aprobado a medida de sanción y había que aprobarla en senadores. Fue a senadores que se transmite por televisión todas las sesiones. Uno la puede ver, hay sesiones que en general a nadie le importa, pero estas que eran tan centrales sí. Entonces, me tomé el trabajo de escuchar, mientras yo hacía mis otras cosas. No pude escucharlo durante todo el día porque fue todo el día, literal, desde la mañana temprana hasta muy tarde en Argentina. Los senadores iban exponiendo su postura y fue paupérrimo. Me preocupó más. No tanto que la ley salga o no, porque la ley eventualmente va a salir, se va a volver a tratar en Diputados ahora con algunos cambios, va a volver a senadores. Eventualmente va a salir, yo creo que va a salir la ley. Lo que me preocupó muchísimo, me preocupó muchísimo, es el bajísimo nivel intelectual de todos los senadores, casi todos los senadores. El 90% de ellos era tremendo, tremendo. Hubiera hecho, miren, les quiero contar una infidencia de lejos. Me había descargado en mi computadora los discursos más inútiles e idiotas que se me ocurrió, que escuché, para hacer un compilado y compartírselo con ustedes a forma graciosa. ¿Vieron cuando yo acá escucho una canción o leo un cuento y nos reímos juntos de eso? Y bueno, pero me pareció que no. Me pareció, ¿saben qué? Lo armé todo y lo edité. La primera vez que edito algo desde lejos, pero dije, ¿saben qué? No. No por el respeto a todas las chicas que mueren tiradas en una camilla, en una clínica clandestina, o en un baño, o en una casa, por hacerse eso. No vale la pena reírnos de eso. Me da mucha bronca, me da mucha tristeza ver el nivel de la gente que decide los destinos, porque en definitiva lo hacen, porque son los que sancionan las leyes. El bajísimo, bajísimo, bajísimo nivel intelectual de casi todos ellos. Es tremendo. Ojalá que los argentinos, a mí ya no me va a tocar votar en Argentina, pero mis amigos, mis colegas, mis compatriotas argentinos que vayan a las urnas en las próximas elecciones, se acuerden de los nombres y apellidos de las personas que dieron esos discursos tan deleznables la semana pasada en mi país, cuando fue lo de la ley del aborto, que fue rechazada. De todas maneras, va a salir, en algún momento va a salir, hay un movimiento social increíble en la República Argentina, en todo el mundo, pero en Argentina, increíble. Entonces, eso me deja feliz y me deja contento ver que las generaciones que vienen no van a ser tan cerradas mentalmente como las que están ahora manejando los destinos del país. De todas maneras, de todas maneras, les quiero mandar un beso gigante a todos los que escuchan de Argentina, que son la mayoría que escuchan en Argentina, y ojalá que esté todo bien. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Bueno, les decía que en Audiopum tengo otras estadísticas, no las voy a leer, pero les cuento nomás que tengo las ciudades donde más se escucha este podcast. Tengo después, me dicen, por ejemplo, yo sé que ustedes lo escuchan más en un celular que en una computadora, y mucho más, o sea, viene celular, computadora y tablet. Esas son los top tres donde más se escucha este podcast. Sé la plataforma en la que escucha este podcast, me sorprende mucho, tengo que decirlo, tengo la edad de ustedes, sí, ustedes, tontitos. Ustedes, tengo la edad, los rangos de edades donde, ¿cuáles son? No, donde más, 25, 34, son los que más se escuchan. Esto es para cuando salimos a vender publicidad, ¿no? Porque esto te lo preguntan todos. Y después, algo que me encantó, es que ustedes, del otro lado, son más mujeres que hombres, según Audiopum. El 70% de los que escuchan este podcast son mujeres. Así que a ustedes, mujeres lindas del todo el planeta, les mando un beso enorme. Gracias por estar ahí. Gracias, gracias por estar ahí. Les mando un beso gigante. Vamos a empezar el episodio de hoy. No sé si va a estar Matías Hiler. Le mando, le quiero mandar, nosotros acá con Mati jugamos a pelearnos. Y jugamos a discutir. Y jugamos a estar uno en contra del otro, porque es el juego que tenemos. Yo lo quiero muchísimo a Mati. Y más allá de que salga o no en este podcast, cuando grabemos, no voy a hacer mención a nada en particular de su vida privada, porque nosotros acá estamos jugando el juego de ser podcasteros. ¿Está bien eso? Bueno. Les mando un beso enorme a Mati Hiler, que está pasando por una semana media jodida en lo personal, por estas cuestiones de la vida, que a uno lo golpean, lo golpean, lo golpean. Le quiero mandar un beso gigante, 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 a Matías de los Milagros Hiler, porque uno se cae y después se levanta. La frase era esa, ¿no? Si te caes, levantate, si te rompen el culo, la bate, algo así. No me acuerdo. No me acuerdo bien. No me acuerdo. Le mando un mega abrazo a Mati. Hablando mega, ¿saben qué? Siempre tuve esta duda. Mega. Vieron cuando te dicen, te mando un gran abrazo, ¿no? Entonces, después dijo, no, te mando un mega abrazo, es como más que gran. Porque es un mega abrazo, es un abrazo mega, ¿no? Es como gigantesco. Y hace poco me dijeron, es mega ultra abrazo, ponele. Y ultra mata, ultra mata mega. O sea, sería, te mando un abrazo, un normal. Después viene gran, después viene grande, gran abrazo, grande, no, grande abrazo. Bueno, viene gran abrazo, que es lo mismo que grande. Después viene mega y después viene ultra. Ultra es como, es lo máximo, ¿no? Me da la sensación que ultra es como, no hay más. O sea, no hay más. Y después cuando todos mandemos ultra abrazos, van a inventar otra que será, Tatertabrazo 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 que es más que ultra Mega ultra Tatertabrazo, una cosa así Bueno, le mando un ultra mega abrazo a Mati Ler Y como siempre Como siempre les conté que estoy en la ruta Si estoy en mi auto en este momento Yo tengo como una cábala Que es escuchar el útil Y este episodio No va a ser la excepción, porque ¿por qué? ¿Por qué? ¿A ver por qué? ¿Porque estoy en el auto? No ¿Porque estoy dando vueltas por la vida? No, 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 no ¿Saben por qué? Porque me gusta, chicos Así que vamos a ponerle el útil, carajo, ¿saben por qué? Porque este es mi podcast Carolina Fuentes Era payador y soldado Famoso como guerrero Y temido como músico Diestro con la lanza Y siniestro con la guitarra Durante las luchas civiles Carolina Fuentes comandaba un batallón de lanceros Prescindentes en materia política Soldados profesionales Más exactamente mercenarios Que eran contratados alternativamente Por unitarios y federales Se llamaban los freelancers Y eran famosos por sus ponchos reversibles Y eran famosos por sus ponchos reversibles Cierta vez Un extraño emisario le ofreció a Carolina Fuentes Una fuerte suma de dinero Para que destruyera al comandante de los freelancers Que en realidad era él mismo Fuentes, ávido de dinero Aceptó el encargo Y se tendió él mismo una emboscada Tuvo que planear el golpe con sumo cuidado Ya que se sabía gaucho despabilado y ladino Una fría mañana de agosto Cabalgando sobre un puente Que él mismo había serruchado Al oír el crujido de las maderas Que se derrumbaban gritó ¡Ay, Juna! ¡No me saldré con la mía! A pesar de lo cual Cayó en poder de sus propios hombres Por suerte Él estaba allí en persona Y se perdonó la vida Lo que son las cosas Diría después Carolina Por tenerme lástima Me perdí una fortuna A continuación Y Fuera de programa Les lutí interpretan El triunfo de Carolina Fuentes La yegua mía Este triunfo le canto con alegría Porque me quiere tanto La yegua mía Porque me quiere tanto Y lo demuestra Que viva la yegua nuestra Desde que era potranca Salvaje y franca Que viva la yegua gris Hemos cantado un triunfo Con mil placeres Para bien de los hombres De las mujeres Que digo de las mujeres ¿Qué podés decir de las mujeres? Que son rechupaditas Pulposa la alegría del hogar Tenga mano compañero Relaciones Aquí No soy cantor No soy poeta Aro, aro Quien canta su propio canto No canta como cantando ¿Cuánto encanto tiene el canto Cuando el que canta no canta? El cantor cante o no cante Siempre canta sus cantares No canta quien cantar quiere Sino quien canta su canto A mí el cantar no me asusta No canto cantos cantados Ni cantares canturreados Porque cantar no me gusta No soy cantor No soy poeta Aro, aro El sábado pasado Me tuve que venir volando De la estancia Porque en la parroquia Nuestra señora Talcahuano Se cayó el menor De los callares gallardo Y la relación Primo de mi mujer No soy cantor No soy poeta Aro, aro A la mulata Martina La miran con disimulo Porque en las fiestas del pueblo Se deja tocar el La, 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 la El culo No No soy cantor No soy poeta Aro, aro Nunca me he de olvidar Lo que pasó aquella noche No soy cantor No, no soy poeta Soy mecánico dental Soy mecánico dental Que vida placentera Y a mi manera Cuando solo me encuentro Bien campo adentro Adentro Afuera Adentro Campo afuera Campo adentro Como quien va a pasar Cochín Que vida placentera Cuando uno va Al campo por la mitad La, 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 la Si me dan un encargo Pesado y largo Nada hay que más me impulse Que un mate amargo 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 El amargo es espantoso Le ponemos dulcorante Nada hay que más me impulse Y me aproveche Que digo que un té con leche Hemos cantado a dúo Los dos bien juntos Te llego a campo y mate Es este triunfo Que digo que fue un empate Que grande le luthier Lo que escuchamos es un sketch Una musiquita Que se llama La yegua mía La yegua mía Quiero probar algo Déjame probar una cosita Antes que me ponga nervioso Creo que es así Se escucha mejor Bueno, le quiero Este es un podcast de verdad Estamos de acuerdo Entonces La intimidad Hace que les cuente Que ahora estoy esperando Para una reunión Que tengo Estoy en ciego en mi auto Pero cambié de micrófono Como escucharán Cambié de micrófono Porque, porque, porque Llegó el momento De que escuchemos juntos Una canción La semana pasada La semana pasada No, el otro Me acaba de llegar Un mensaje De estos chicos Me están volviendo Por favor Déjenme vivir No ven que estoy grabando La producción Viste Les decía que El episodio pasado Leí aquí el cuento De Pinocho Y fue muy controversial Recibí muchísimos mensajes No sé por qué En realidad Muchos de los mensajes De ustedes Siempre son iguales Cuando los cuento Dicen No puedo creer Que nosotros Estábamos sujetos A ese tipo De influencia Porque es Es algo Es raro Es algo raro Es algo raro Y encima Mirá Acabamos de escuchar Llego a Mía De Leloutier Y ahora pasamos A esto que va a suceder A continuación Voy a ver cómo sale Les cuento cómo estoy Estoy sentado En mi camioneta En el asiento de atrás Que es más grande Que adelante Viste donde está el volante Estoy sentado Con mi computadora En mi regazo Para que escuchemos juntos La canción oficial De Pinocho Porque Vamos a ver cómo sale Nunca lo hice de esta manera Porque 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 Tuvo mucho éxito Como les digo Mucha repercusión El tema de Pinocho Del cuento de Pinocho Pero resulta que Hay una canción oficial No sé si ustedes sabían Que es la siguiente Y que la vamos a escuchar Juntos 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 ¿Qué sería así? A ver Esperá Antes les quiero decir Antes de lo de Pinocho Antes de lo de Pinocho Les quiero decir algo Saben que si entran a Patreon.com Barra Golden Max Se van a encontrar Con un lugar Donde Donde Pasa lo siguiente Este podcast La mayoría de ustedes Lo escucha gratis Y está bien que sea así Lo escuchan en iTunes Lo escuchan en Spotify Google Play En alguna aplicación De podcast que tengan a mano Cerca de su Bolsillo En su teléfono Esos auriculares Tan lindos que tienen Y está muy bien Que así suceda Ahora bien Hay una opción Hay una opción Que es que si a ustedes Le gusta mucho Desde lejos Le encanta Les hacemos Les yo Les hago buena compañía Matias y leer Con las notas Con le luthier Con todo lo que sucede Semana a semana Acá Ustedes pueden ayudar Pueden ser Sponsors De este podcast Es 100% Voluntario El podcast va a seguir Siendo gratuito Ustedes lo van a seguir Pudiendo escuchar En todo el lado No hay ningún problema Pero 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 Si entran a Patreon.com Patreon Así se escribe Patreon.com Barra GoldenMax Pueden pagar Por episodio Lo que ustedes quieran Es un Síntoma Signo De buena fe Por supuesto Por supuesto Porque es gratuito Ustedes pueden hacer Lo que quieran Y yo le puse Un dólar Por episodio Es decir Vos escuchas Este episodio Escuchas el que viene Escuchas el que viene Y al final de mes Depende la cantidad De episodios Que tenga Este podcast Por mes En su tarjeta O en el medio de pago Que ustedes elijan Les van a cobrar Cinco dólares Si son cinco episodios Cuatro dólares Si son cuatro Y así Ahora Ustedes pueden poner Si quieren No sé Un dólar por episodio Dos dólares 15 dólares Lo que ustedes quieran Está muy bien Para mí Está muy bien Y les agradezco Porque algunos entraron Así que por eso Lo estoy diciendo ahora De nuevo Les agradezco A los nuevos amigos Patronistas Como contraprestación Lo que va a pasar Es que Ustedes pueden escuchar Antes que cualquiera Los episodios Desde lejos Yo voy a subir Contenido especial Para los que son Patronistas Hay un montón Hay un montón De cosas que puede pasar Ahí en Patreon Que voy a empezar A subir más y más contenido Para que haya como algo Vos sos sponsor Y algo te tenés que llevar Si tuviera algo físico Para darles mucho A mi geronía Hace un regalo Hace stickers Desde lejos Hace cuadernitos Desde lejos Bueno Lo estoy pensando Estoy averiguando En una de esas Se liga en un regalo Entonces Si te gusta mucho Lo que escuchás Si la pasás bien Escuchando desde lejos Si valorás de alguna manera Lo que estoy haciendo Yo No, que es guacho Entren a Patreon.com Barra Coldenmax Dicho esto Ahora sí Vamos a escuchar Esta canción hermosa De Pinocchio A ver Que dice El cuento era malísimo No No sé cómo se va a escuchar Disculpen No sé que no es igual que siempre Ahí va Oh Como dice Hasta el viejo hospital De los muñecos Frenemos ahí Primero Viejo hospital De los muñecos Hasta el viejo hospital De los muñecos Se llama Fue el viento mío Cuando yo respiro fuerte Sobre el micrófono Hace ese ruido loco Escuchen No Si soplo o no Así está Bueno Hasta el viejo hospital De los muñecos Se llama juguetería Acabó No se llama Se llama taller No se llama hospital Pero le querés decir hospital Le decimos hospital Bueno ¿Qué pasó? Hasta el viejo hospital De los muñecos ¿Qué? Lastimado Frenemos así Veamos como Veamos como Con un tono de Jolgorio Un tono de alegría Un tono de ilusión De amor Te están diciendo Te están diciendo Que a Pinocho Lo atacó Un espantapájaro Bandido Que lo agarró Durmiendo ¿Ves? Y lo atacó No sabemos que le hizo No sabemos si lo vejó No sabemos si el espantapájaro Le dijo Es una mandaca Este muñequito Es una mandaca Y se lo ensartó Hay que tener cuidado Porque si se lo agarchaba A Pinocho Pinocho es de madera Recordemos El espantapájaro Es de paja Con lo cual Me imagino Que si se lo está agarchando Puede prender fuego Se puede prender fuego Por el rozamiento ¿Entendés? Le da la paja Le da chichichich Contra la madera Madera que debe estar Una dulzura De haber hecho Gepetto Entonces el espantapájaro Se lo agarcha Y claro Primero le deja El culo de la miseria Y segundo Se prende fuego Ojo Igual no es el caso Porque llegó malherido No sabemos que le pasó A ver que le pasó a Pinocho Su nariz hecha pedazos Está bien Bueno No tengo nada que decir No sé por qué lo frené Sí Está bien No voy a decir esto De mentime Pinocho Mentime Como dice el chiste No sé si ustedes lo conocen El de Mentime Pinocho Bueno Otro día se lo cuento Googlenlo Porque es malísimo Una pierna En tres partes Astillada Una lesión Interna Y delicada Que el médico De guardia No atendió Bueno Quiero que escuchemos De nuevo esta parte Porque cuando yo la escuché Por primera vez La canción Siempre decía Yo cuando la cantaba Era El médico de guardia No atendió Y yo pensaba Cuando era niño Que hijo de puta El médico ¿Por qué la lesión? Porque el tipo Se dio con la nariz Hecha pedazos La pierna En una pierna En tres partes Astillada Porque es de madera Y una lesión Interna y delicada Que el médico de guardia No atendió ¿Y cómo no vas a atender? Dijo de puta Aténdelo Pobre Pinocho Esto es lo que yo pensaba Vamos a escuchar de nuevo Si dice no atendió O lo atendió Si dice lo atendió Esta mala frase Porque el médico de guardia Lo atendió Y se debería decir Y el médico Entonces el médico de guardia Lo atendió Vamos a Voy a ir un poquito para atrás A ver si fuera acá Y a ver No atendió Dice no atendió Dice que el médico de guardia No atendió ¿Está bien? Entonces vamos de nuevo Vamos de nuevo Porque es tremendo Vamos un poquito más atrás Ahí está O sea Pinocho llega con la nariz Hecha pedazos La pierna La pierna En tres partes astillada Y una lesión Interna y delicada Que el médico de guardia No atendió Esto es una denuncia Que estamos haciendo Ante no sé quién Carajo Pero pobre Pinocho Viejo Así está el mundo Vamos de nuevo Ahora viene Una lesión Una lesión interna y delicada Que el médico de guardia No atendió Que hijo de puta El médico No estoy indignado Estoy indignado Porque es verdad Lo que yo cantaba Que yo siempre pensé Que lo cantaba mal Viste cuando cantás una canción Que sabes que cantás mal Como lo comía Quechevare bu ¿Entendés? Lo comía Lo comía Quechevare bu Yo sé que no es Quechevare bu Pero yo digo Quechevare bu ¿Entendés? Bueno acá es lo mismo Yo decía Bueno El médico de guardia No atendió Porque debe ser Lo atendió Y qué sé yo Pero no Esto así no puede ser ¿Qué más? Eso es para las lesiones De la nariz Y la lesión De la pierna O sea que el médico de guardia Pará El médico de guardia No atendió Nada No lo atendió Directamente ¿Entendés? El médico de guardia Lo ignoró A Pinocchio Le dijo Flaco No sé quién sos Un muñeco Pero estás en el hospital De los muñecos O sea no es que estás En el hospital general O sea ¿Qué otra cosa tenés para hacer? Sos un médico de guardia En el hospital de los muñecos Te cae un muñeco Atendelo Muñeco Bueno entonces llaman Un médico Un viejo cirujano Que con su vieja ciencia Pronto lo arremendó O sea lo arregló Pero 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 dijo a los otros Muñecos internados Todo esto será el mal No le falta el corazón Ah A la mierda Claro No tiene corazón Ahora Lo que te quieren decir es Acá es Sin un corazón Pinocho No va a sobrevivir ¿Y cómo se va a estar ahí? ¿Entendés? O sea No tiene corazón Quiere decir que Es Que no tiene sentimientos Que Pinocho no siente Sin embargo siente Porque era un chico Que se dejaba Engatusar fácil Lo agarró El espantapájaro Lo violó Le hizo introducir La nariz de Pinocho En los orificios Del espantapájaro Le dijo mentime Pinocho mentime Entonces le quebró la nariz Después Por algún motivo Se lastilló la pierna Pero No tiene corazón Y el médico En vez de llamar A alguien importante ¿Qué le dijo? ¿A quién le dijo? A otro médico Llamó a un colega Hizo una interconsulta No sé A alguien Al incucai Para que le consiga un corazón No Se lo dijo a los otros muñecos Que también estaban internados Y los otros muñecos Lo miraban y decían Flaco ¿Qué querés que haga? Yo tengo mi quilombo Yo también estoy internado A ver si te preocupás por mí S S S ¿Por qué cambian de cantante? Vamos otra vez Venía cantando una chica Vamos a ponerla de nuevo A la chica Las bollices Doble Duplica Las bollices Las bollices Canta la chica Y se aburrió de la canción Y pasa a cantar un hombre Que no sé Yo al principio pensaba Que era la voz del cirujano Suponete Pero no Porque él lo relata Ah capaz que es como Como esos documentales Donde después relata Bueno Pinocho estaba grave Y tú sabes Y le tuve que Le tuve que conseguir un corazón Algo así A ver Internados Todo esto será en vano Y ahora cambian Ahí va Ah no sabíamos Que había llegado desvanecido Perdón Esto yo no lo sabía Él había llegado Totalmente Totalmente Desmayado Estaba en coma Ponele Espera Capo Te voy a decir dos cosas Me pone nervioso esta canción Uno El que canta No es el cirujano Sabo que hable de él En tercera persona Como Maradona ¿Entendés? Que capaz que es el cirujano Que habla de él Diciendo Bueno el cirujano No sabía qué hacer Pero Mirá el cirujano Que supuestamente Era un cirujano Con mucha paciencia Y su sabia ciencia Y toda esa historia El cirujano En vez de Buscó una solución No sabe quién pedirle Prestado un corazón ¿Quién te va a prestar un corazón? Chabón Si el corazón Que te presten Se lo sacan otro Que se muere No te lo presta El corazón no se presta Hermano Es como la mujer No se presta La mujer no se presta El corazón tampoco Y el celular ni te cuento Vamos a nuevo Habíamos dicho Que el hada no era protectora Era el hada de No me acuerdo qué carajo Bueno Entonces acá llega el hada Que ya había Es la que armó todo el quilombo ¿Estamos de acuerdo? Sí Estamos de acuerdo Porque Pinochet era un títer Estaba tirado ahí Vino el hada que entró por la ventana No me acuerdo el hada de algo Era el hada de la invisibilidad Una boludez de ese estilo Y le dijo A Cepeto Otra vez que Piu Hizo como Jesús Que levantó a Coso de Lázaro Pero esta vez Era un hada Que levanta a Pinocho Le da la vida Se arma todo el quilombo Que Pinocho era un pelotudo Lo voy Y lo voy a la espantapajo Tiene sexo con alto Esa historia Con la nariz Y lo quiebra El corazón Se dan cuenta que no tiene corazón El chico está desmayado No vuelve a la vida Porque no tiene corazón El médico sale corriendo ¿Qué me presta un corazón? ¿Qué me presta? Porque me presta un corazón El que no tiene por favor Que lo devuelva Bueno Así va cantando el médico Y en ese quilombo En ese quilombo Llega el hada protectora Que era la que armó el quilombo En the first place ¿Estamos de acuerdo? Sí Bueno ¿Y qué hizo el hada protectora? A ver ¿Qué se imaginan que hizo? Y solucionó A ver A la protectora Y viendo que Pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho sorprendo despertó Bueno Todos a buscar un corazón prestado Prestado Bueno Nadie te presta corazón Imagínate No te presta el horto Y resulta El horto ¿Cómo que dice? Resulta Resulta que entra el hada protectora Que viene a resolver el quilombo Supuestamente ¿Y qué hace? Le pone un corazón de fantasía Ponerle un corazón de verdad Hija de puta ¿Cómo le hace poner un corazón de fantasía? No soluciona nada Con un corazón de fantasía Ponerle un corazón en serio Un corazón que valga la pena Un corazón que lata De verdad No un corazón de lata Sino que lata Que No es un corazón Pero no Le pone un corazón de fantasía Y Pinocho sonriendo despertó Que no entiende qué le pasó No entiende nada No entiende nada Fantasía Y Pinocho sonriendo despertó Y acá viene la musiquita Que usan todas las En general las canciones de niños Porque necesitan que la canción Dure dos o tres minutos Y hasta acá Ya terminó la canción Porque ahora van a ver Mirá Claro ¿Ya terminó? Mirá Vuelve otra vez A ver Ah no, no Sigue, sigue, sigue Ah no, no Es lo mismo Es lo mismo A quien pedir Prestado un corazón Qué hijo Tómalo Ahí viene Quiero ver si al final Pasa algo raro Viviendo Viviendo Que Pinocho se murió Como dice Le puso un corazón De fantasía Y Pinocho Sonriendo despertó Ah no, no Termina, termina Y Pinocho Sonriendo despertó Pinocho Bueno y no sabemos Que fue la vida De Pinocho O sea en definitiva El hada protectora Le puso un corazón De fantasía Después se fue Como hacen las hadas protectoras Pinocho se levanta Sonriendo Seguramente El cirujano Se adjudicó El éxito Porque decía Bueno yo estaba pidiendo El corazón Y apareció el hada protectora Si yo no lo pedía El hada no venía Y el médico de guardia Está preso Porque Por mala praxis Todo es mala praxis Todo es mala praxis Pinocho salió de ahí Dicen, dicen, dicen Que la versión original De Pinocho Es que del hospital Pinocho se despierta Remendado Con la nariz arreglada Las piernas también Que ya no estaban Más astilladas Y salió a buscarlo Y se petó y dice Acá estoy Pinocho no salió Se metió en la ballena Eso es lo que hablamos El otro día Pero, pero, pero Ahí termina el cuento Para ustedes La realidad es que Pinocho Dicen 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 Que se puso en González Catán Un maxiquiojo Con el espantapajo Le adoptaron dos negritos Y un chinito Están felices los putitos Esta música Saben Es la música De la sección De Matías Hiler Un día No sé por qué carajo La usé Y me mandó Un mensaje Diciendo que Cómo uso esa música Que es su cortina Pará De todas maneras Este era el momento En el cual yo debería hablar Con Matías Hiler Pero le escribí Y me dijo Que está comiendo Que le dé 15 minutos ¿Qué es esto? Chicos Esto es un kilo Así no vamos a ningún lado Así no Así no Así no Entonces se me ocurrió Que igual Voy a usar Este momento Para llamar Y meterle presión A una amiga mía Manny Oroño Con la cual Quiero hace tiempo Hacer una sección Acá en Desde Lejos Pero ella No No quiere Se rehusa Voy a intentar llamarla A ver qué pasa Puede ser que no me atiendan Si no me atiende Es la historia de mi vida ¿No? Atención No, no FaceTime lo quiero ¿Por qué FaceTime? Ahora sí A ver No sé qué puede pasar Me puede mandar a la mierda Me puede decir cualquier cosa Buenas Manny Oroño Estoy grabando Y quiero saber Todo el mundo quiere saber En Desde Lejos Sabés que este podcast Se escucha a lo largo Y a lo ancho De todo el planeta A ver ¿Por qué te rehusás A que hagamos la sección Nuestra Acá en Desde Lejos? Primero porque te cuento Me da Desde el momento En que me dijiste Que me iba a llamar Fui al baño Me peiné Me preparé Como si fuera Daría lo de Mirta Me agarra como unos nervios Que no sabés O sea Te puedo contar En privado Pero pensar Que toda esa gente Que te escucha Va a escucharme Y me da un poquito De contar Bueno No vamos a hacer nada hoy Porque Nada Porque ya dijimos que no Pero Pero Le estaba contando recién A las personas Que van a escuchar esto No sé Esta semana La que viene El año que viene No sé cuándo ¿Qué episodio es este? El 149 149 149 Decía que Yo quería Hacer un montón Hacer una sección De la que nosotros Venimos Chamullando Hace rato Que en realidad No está bien Quería checarlo ¿Hay chance ¿Hay chance De que lo hagamos En un momento Formalmente o no? Puede ser Pero tendrías que venir Así lo hacemos Teta-tet Dice que es diferente Hablando por teléfono Es raro Pero por ahí Si venís O capaz que Si nosotros vamos Es diferente Yo voy Me gustaría estar en los estudios Desde lejos Serás bienvenida Estamos en este momento Grabando los estudios móviles Quiero que lo sepas No estamos Pero podemos Yo iría feliz De hecho iba a ir Y me bajaron del viaje El año pasado Si 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 Te dijeron Rotundamente que no No era el momento No era el momento Pero bueno No se puede hablar No sé lo que va a pasar Nadie sabe Pero bueno Se puede hablar La posibilidad Aunque sea para grabar Nuestra sesión Si el otro no quiere aparecer Que no aparezca Pero claro ¿Quién es el otro? ¿Quién lo conoce? Ahora yo Escuchame Si esto se retira Un momento de brillar Esa hora Bueno Basta de él Basta de él Claro Todo el tiempo Todo el tiempo Listo flaco Te retirás Ahora cuidá a los pibes Que tenemos que hacer otra cosa Tal cual Tal cual De acá Al estrellato Me ve lejos Bueno Pará Vos sabés que A mí no me podés torear mucho Porque yo agarro y voy Así que no te hagas la vajila Porque sabés que Te caigo Bueno Vamos a organizarlo Y vamos a tratar De que suceda Vale Vale Me encantaría Bueno Bueno Vamos a hacerlo Bueno Muchas gracias Manny Viste que no fue tan difícil Nadie se murió No fue Es verdad Es verdad No fue No fue tan Tan terrible Este Me agarro Cuando me dijiste Sabés Lo que voy a salir Me agarro como un poquito Así de cosa Y después Me voy olvidando Porque hay gente Del otro lado Escuchando Claro Claro Eso sí Hay que empezar Y después te vas soltando Decímelo a mí 149 Bueno Te mando un beso enorme Bueno Muchísimas gracias Y un beso Para toda la gente Muy bien Muy bien Bueno Ahí estaba Manny Oroño Gran amiga Mía Y esposa de otro amigo De la casa Manu Shinabili Pero Pero Son cosas distintas Viejo Una cosa es él Y otra cosa es ella Una cosa es él Y otra cosa es ella Así que ahora sí Que le di el tiempo Para que Manny aparezca Es un inicio Tenemos una idea Tenemos una idea Como bien dijo ella Nosotros conversamos un montón Y nos dimos cuenta De que teníamos en común Algunos problemitas Del estilo Siempre estaciono En los parking lots Estaciono siempre La mano derecha Y ella me dijo Un día Y digo Sabés que a mí me pasa parecido Y empezamos a hacer una listita Que es muy divertida Algún día la vamos a hacer acá Sin embargo Mientras utilicé Este Este momento Para hablar con Manny Que me está escribiendo Por Whatsapp Diciendo que me odia Vamos a llamarlo Matías Hila Hoy Casi tiro la mierda al micrófono Todo esto se era en vano Le falta un corazón Te quiero contar Que hace un ratito Nomás Sí Grabé La interpretación De esa gema Que fue la canción De Pinocho Porque la gente Que escuchó el episodio anterior Y escuchó el cuento De Pinocho Me pidió que Desmenuce la canción De Pinocho Entonces se me quedó Pegada la melodía ¿Cuál es la canción De Pinocho? ¿Pinocho tiene canción? Claro Estaba el bandido Lo descubrió Durmiendo Y lo atacó Entonces vino El hada protectora Y viendo que Pinocho Se moría Le puso un corazón De fantasía Y así sonriendo Pinocho despertó Pero bueno Lo vas a escuchar Cuando salga este episodio Mati Las cosas que tengo que decir Porque es tremendo Lo que pasó con Pinocho Pero bueno Acá estamos Acá estamos En esta semana Una nueva semana Sin Luis Miguel Un Ya estoy como Casi Trato de olvidarme Vos estás Estás en la pared Que veo atrás tuyo Esos palitos Tachados Como que pasan Los días Los días Desde que Ya no estaba más la serie Sí, sí Y es como que Siendo que él me dice Hasta que me olvide Es como que Todas las cosas Me recuerdan a él Todo, todo Me recuerda a ti Che, ¿sabés que? El otro día Te quiero decir algo Alguien Sí, ya sé Bueno Me escribieron por Instagram Me escribieron por Instagram Y me dije Una chica Esperá que voy a buscar el mensaje Bueno, tendríamos que haber tenido preparado esto Pero me acordé ahora Que Improvisación Improvisación Yo creo que es la palabra Que mejor describe A este podcast Nunca pasó Nunca pasó Nunca pasó Voy a poner A ver Y leer Si pongo Y leer Y leer No me traes los mensajes Con Y leer Bueno, no lo encuentro el mensaje Porque me escriben tanto Me escriben tanto Decían que Estaría bueno Escuchá Alguien dijo Estaría bueno Que la cortina De el podcast Sea cantada por Matías Y leer Integra ¿No? Esa partecita de mierda Que me mandaste la otra vez Perdón Yo te la mandé toda la cortina Y vos decidiste agarrar una parte Así que Hacete cargo A ver Max Vamos a hacer Vamos a poner Vamos a blanquear las cosas Porque yo ya estoy harto Yo estoy harto De tener que escuchar Estas calumnias Difamaciones El otro día Se corta Hablaste con Natalia Se corta Hola Hola El otro día Hablaste con Natalia Brodowicz No me acuerdo el apellido Que fue lo que decís Si se llamara Gómez Lo dirías Perfecto ¿Qué pasa? Antisemita Likovic Ah bueno Para mí ICH Últimamente Me recuerda más a los croatas Que salieron subcampeones Es verdad Pero No es No es No es Antisemita Es que Tengo un gran problema En acordarme Palabras complejas nuevas O sea Todavía En España Se están cagando la risa Que cuando me Trajeron un plato De chipirones Terminó la comida Y dije Qué ricos estos carpirinchos Y Porque no me voy a acordar La palabra de chipirones Que la primera vez Que la escuché Pero bueno No importa A lo que voy es Le dijiste Que ella y Emanuel Habían sido Las únicas personas A las que habías Entrevistado Cara a cara En tu podcast Y la gente Que escucha este podcast Desde hace tiempo Sabe que También entrevistaste A Bilinkis A mí A Valés Alesi Lo de Bilinkis Te lo dije yo Lo de Bilinkis Te lo dije yo No te hagas El que Busqué los archivos Desde lejos Me lo dijiste Vos Porque yo Te dije Qué andas diciendo Que no entrevistaste A nadie en persona Si ya hay un par De capítulos Que los grabamos A vivo Es con los de Box Pop También O sea Conmigo ahí O sea ¿De qué estás hablando? Con los Box Pop No Pero vos te das cuenta Que le mentís Con los de Box Pop Con los de Box Pop Con los de Box Pop No Ah es verdad Con los de Box Pop Fue A la distancia Claro Fue con el Skype Ve como sos Pará Listo No más preguntas Su señoría Esto como los cuadernos Gloria ¿Entendés? Esto ya está Se cae la mentira De Matías Hiler ¿La mentira qué? De todas maneras Es verdad En ese caso Me confundí Lo reconozco ¿Sabes qué? Es persona de bien Asumir sus errores Entonces ¿Sabes qué? Sí Me confundí Culpable de su señoría Grabé con vos Y Vale Salesi Grabé con Ted Que fue la famosa Ves que dijo Ah ¿Qué? Ted el osito Espectacular El osito El osito Ted Es espectacular El osito Te lo puedo creer Y no sé Qué episodio es Pero No, no lo escuché No lo escuché Les cuento Porque no tiene sentido Fue malísima Pero Estamos hablando De Ted X Río de la Plata Con Matías Hablando de Ted Y ella dijo ¿Qué? ¿Ted el osito Ted? Sí Está bien Bueno Y Con Damián Voltes Mi socio También grabé Dos veces en vivo Para más datos Bueno ¿Te das cuenta Que no se sostiene Tu mentira Por ningún lado? Bueno Aún así Aún así Me gustaría Si podés Si tenés ganas Cuando van a grabar Esas tonterías Improvisación Es palabra No, no, no Decía que Si pueden grabar La cortina Desde lejos No le pido A todo A todo Vox Pop Pero vos Podrías grabar La íntegra No desde el micrófono El teléfono Que se escucha mal Algo que se escuche bien Tú es un tipo Que canta Que tiene oído musical Me mandaste esa porquería No, no, no Yo no tengo un estudio Distintas Si hacemos el coro Kennedy Cantando Cantando esto Pero bueno Lo que hay Escúchame una cosa Hoy es 13 13 de agosto Y hace exactamente Dos meses Hubo un oyente Desde lejos Que tuiteó Ya hablaron En el podcast De Beverly Hills 90210 O Melrose Praise Porque me parece Que es muy Dawson's Creek Y no puede fallar Todos los caminos Llevan de vuelta Dawson Te das cuenta Pero es verdad Que nunca hablamos De Beverly Hills 90210 Y yo quisiera aprovechar Melrose Praise La verdad que no la vi Ni un solo capítulo Pero Beverly Hills Creo que vi unos cuantos Y aparte me interesa Tu input Porque vos Vivís ahí cerca ¿Cuál es tu código postal? 9215 O Mi código postal Es 91307 Pero Ah, vivís lejísimo Me quito Estabas ahí cerquita No, no, pará, pará Estoy más cerca que vos Estoy de mi casa De mi casa Desde el 91307 Al 90210 Hay 40 minutos De manejo Así que Fui varias veces En general Cuando vienen Los invitados de Argentina Las visitas Siempre uno de los paseos Es Beverly Hills O sea que fuimos muchas veces Fuimos a Rodeo Drive Fuimos a esas calles Tan lindas Con esos negocios Tan divertidos Baratos En Beverly Hills Sí Tipo la salada La salada Americana En Beverly Hills Se filmó Mujer Bonita Está el hotel Donde se filmó Mujer Bonita Se filmó también Terminator 3 La escena Cristana Locken Que aparece en bolas Ahí caminando Por Rodeo Drive Se filmó En Rodeo Drive Exacto Es icónico Uno lo ve La verdad que técnicamente Podés estar ahí Cinco minutos Quince Quince Y son tres cuadras Son tres cuadras Son tres cuadras ¿Cuántos Starbucks Hay en esas tres cuadras? Hay pocos Starbucks No hay tantos Starbucks Como Como Hay un negocio De Nespresso Muy lindo Que te hace cafecito Te hace cafecito Obvio Te rompen la cabeza En un café Vale de 94 dólares Lo que me pasó a mí No voy a decir con quién Porque es muy feo La verdad No sé si esta persona Va a querer que lo diga Pero fui a comprar una vez No escuché el podcast Así que no pasa nada Sí, creo que sí Creo que esta persona sí No es Arrigar Bulski No es tu mujer No es sino tu varo No, mi mujer no No, bueno Te quiero decir algo Ahora que lo mencionas Ahora que lo mencionas Cuando estuvimos Estamos Vivíamos en Argentina Entrón ladrones A robar a mi casa Y nos robaron las alianzas Entre otras cosas Mira Y cuando Estuvimos un día Solamente eso Lo robaron Porque qué casualidad ¿No? ¿No será que las habrás perdido? No, me robaron Es muy feo Mi amor ¿Sabés qué? Entrón chorros Y a punta de pistola Se llevaban la alianza Nada más Pero por suerte La sacamos barata Mi amor Lo barato sale caro Viste cuando te roban Todos me decían Bueno, ¿les pasó algo? No Ah, bueno Lo barato sale No es como No hay mal que por bien No venga Uy Qué suerte que no lamentamos cosas No, no, no Lo que me pasó Fue que En Beverly Hills Fuimos a una joyería Y compramos Las alianzas Que cada uno Compró una distinta Finalmente Cada uno compró lo que quería Y no sé Y renovamos nuestros votos En Beverly Hills Porque estábamos parados En la calle Con mis hijas Y una prima mía Que dijimos Bueno, entonces tengo mi alianza Mira, es esta que está acá Esa Ese anillo Pero ese anillo Parece el de Lord Sauron Del Señor Ese anillo Es enorme Sí, sí Yo no quería la alianza Comuna Entonces se compró el anillo Yo me compré otro Entonces no son iguales Pero la compramos ahí En 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 Beverly Hills Beverly Hills Es muy lindo Sabés que como Fun fact Antes de meternos A la serie Es que El zip code Más inventado Cuando alguien pone fruta En los formularios De internet De la historia Es 90210 Y sí Por la serie Porque mucha gente No sabe Que se llama 90210 Porque es el código postal De Beverly Hills A lo mejor Alguno decía Bueno, no sé Serán las medidas De Sean Doherty O alguna En En inches Entonces El otro día Me dijo Estaba En una Unión Y un Yankee Me dice Ah, claro Me dijo algo En Square Feet Me dice Ah, porque acá está ahí O vos querés algo Que mide tanto Square Feet Y yo lo miré Como diciendo No sé cuánto es Y me dice Ah, cierto Que ustedes usan metros Dije No, no, no Ustedes son los únicos Que usan Square Feet O sea, ¿qué te pasa? Entonces me miró Como diciendo Ah, claro Los indios usan metros No Viste, así no Bueno Beverly Hills 90210 Es una especie Si estás escuchando Esto en Argentina Es una especie De montaña rusa Bueno Es precursora A montaña rusa No es como Dawson's Creek Que Fue precursor En el 98 Claro Esta sí Esta fue precursora Y Aaron Spelling Que hacía medio Tenía Historial Muy grande De hacer Grandes éxitos Yo Sabés que Yo vi En HBO Hay una historia Sobre La historia detrás De Beverly Hills Es una película De televisión Barata De que no sabían Si salían o no Si esto iba a ser Un éxito o no Aaron Spelling La metió a la hija Tori a actuar Y la chica Era como que No era muy buena actriz Era fea además Y la rompieron Pero mal Sí Empezó En el 90 Mirá Empezó en el 90 Y se extendió Hasta el 2000 O sea Diez años Diez años Cambió Después al final Es como que Se empezaron a ir Todos los actores Originales Porque crecieron Básicamente Pero hubo Algunos que estuvieron Del principio Al final Jenny Garz Y Ian Searing Estuvieron Sí, sí Estuvieron siempre En las diez temporadas Ah, mirá Pero Los protagonistas Eran Brandon y Brenda Que eran supuestamente Mellizos Que Nada Brenda después Queda a Shannon Doherty Creo que es la única Que la vi haciendo Alguna otra cosa Fuera de Beverly Hills Nosotros hicieron Hicieron películas Hicieron Pero Ninguno la pegó Shannon Doherty Después se fue a Charm Que es otra Otra serie De la que podemos hablar Que también vi en su momento De las brujas Que también está Muy bien Igual te cuento que Estaba mirando recién En internet Porque toda la valentía De reconocerlo Como otros Que La serie de Beverly Hills 9210 Es la serie Que más le duró A Aaron Spelling Más que Dinastía Que no sabía yo Que la había producido También Aaron Spelling Mirá No, así Es una serie Creo que Merlows Place También es de este tipo Porque Merlows Place Sí, sí Paso de Merlows Place Fue diez años después Dijo Che, necesitamos Hacer otro tipo Además la edad La edad de los de Merlows Place Eran treintañeros Y estos eran veinteañeros Era como la diferencia Entonces Merlows Place Era como más No, que veinteañeros Estos estaban Iban a la prepa Beverly Estaban supuestamente En secundaria Bueno, pero Bueno, pero eso De diecisiete Los actores Tendrían veinticinco años Pero Estaban emulando Que tenían Quince Dieciséis Diecisiete Bueno, a ver Yo la veía La veíamos casi todos Cuando éramos niños Es una serie ¿Qué les puedo decir? Pasó de todo Había Tocaban Además lo que tenía Bueno era que Muy light Pero tocaban Todos los temas Desde Homofobia Los derechos de los animales Alcoholismo Drogas Cosas domésticas Violencia doméstica Era Pero ¿Sabés Qué es lo que diferenció Esta serie De las demás? ¿Sabés qué fue lo que diferenció? Fue Un paso En un momento Yo acuerdo Lo que marcaba La película Esta que vi En el que de repente Empezaron a hacer Televisión Que el target Era adolescentes Porque hasta entonces Siempre el target Era Para los muy chicos O para gente Más grande No había nada Nicho Como esto Y esa fue la razón Por la cual La pegaron mal Porque las series Que había antes Los Duques de Hazard No sé Maxwell Smart Con 20.000 Era Claro Eran todas series Que no estaban apuntando Un nicho en particular De adolescentes Y esta fue la primera Que ahí Atacó Directo Y que la pegó O sea No quiere decir Que no hayan querido Hacerla antes Pero Pero sí Fue tremendo Así que bueno Te quiero contar una cosa Sabes que Me olvido Que te iba a decir Ah no Yo me acuerdo Que lo de Melrose Place Melrose Place Era la continuación Era como la continuación De esto Y de hecho Algunos de estos pibes De Beverly Hills Aparecieron en el primer episodio De Melrose Place Como para hacer el Ok Toma Termina Como que ves Que se está De Melrose Place Salieron actores conocidos Después Por otro lado Ahora no acuerdo Específicamente cuáles Porque no tengo La ficha técnica Que me mandara Producción Sobre Melrose Place Pero sí Había algunos Que eran conocidos Así que Bueno Max Fue breve Se tiene que 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 Pero igual Me están haciendo Señas Que me requieren Para te voy a contar Una infidencia Que no te va a gustar Porque yo ya te conozco Y vos sabés que Sé que sos Una persona Con cierta envidia Viste que hay gente Que dice que hay envidia buena No hay envidia buena La envidia es siempre mala Yo no tengo la envidia En mi corazón Y en mi ser Hoy es Hoy es lunes 13 de agosto Mañana 14 de agosto Cumpleaños de mi esposa Primicia Exclusiva En realidad No debería ni decirlo Porque la voy a quemar Pero hoy a la noche Tenemos un ensayo Con Diego Torres Porque mañana puede Que cantemos En un programa de televisión Con él Así que ¿Por qué me va a dar envidia? Yo me pongo muy contento Porque seguramente Va a estar en Desde lejos Muy pronto Yo Todavía no tengo Tanta confianza con Diego Pero ¿Cuánto vas a decir con Diego? Entonces ¿Qué va a tener eso De la confianza? ¿Cuánto vas? Te lo tenés que agarchar ¿Cuánto confianza Tenés que tener? Y con el otro Con el que estamos en contacto Que es un fenómeno Es con Manuel Wiritz Que vio nuestros videos En 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 Instagram Y quiere Oh puedo morir De amor Esa, ¿no? Sí Bueno, de última Si no tenemos a Diego Torres Manuel Wiritz De producción B Igual él no escucha Este poda Espero, espero Porque cuando esté en el podcast Manu, Eugenio Manuel, Emanuel Wiritz Y además le dices Emanuel Ese Emanuel Y yo siempre te escucho Y se me llama Manuel La concha de tu hermana No, no Pero yo te estoy diciendo Eh Manuel Matías Bueno, nada Espero que salga bien Ojalá que salga todo bien Con Diego Torres Porque si te va bien a vos Le va bien al podcast Indirectamente Siempre Si te va mal Es la tuya Es la tuya En cambio Si te va bien Es parte del podcast Bueno Te mando un abrazo, Max A la mierda Chao, hasta luego Gracias, eh Chao, chao Es parte de esto No es parte de desde lejos Donde las cosas van pasando A medida que van pasando las cosas Mira como te lo dije Quedó espectacular Pero como todo, todo, todo Tiene un final Todo termina Todo concluye Al fin Nada puede escapar ¿Cómo dice? Me encanta el cómo dice Me encanta el cómo dice Pasó de todo Pasó mi amiga Maneroña En un debut espectacular Quiero que lo sepan Que fue el debut oficial De Maneroño Desde lejos Yo sé que va a estar Muchas veces más De a poquito Voy a ir a San Antonio Voy a ir a San Antonio Vamos a grabar ahí Porque ya grabé con el otro Que quién es ¿Entendés? ¿Quién es? ¿Quién es? Ella es ella Él es él Él más o menos Juega la pelotita La pica No sé qué Con Mani vamos a grabar Nuestra sección acá Desde lejos En vivo y en directo Como lo pidió ella Y si no Cuando venga a Los Ángeles También lo podemos hacer Y también voy a sacar Con Manu Escuchamos a Le Luthier Gran, gran sketch Gran sketch Escuchamos a Mani Cantamos Pinocho Yo estoy en la calle Hace mucho calor Empezaron las clases Terminó el verano No terminó el verano Terminaron las vacaciones De verano Acá en Los Ángeles Entonces estoy como Más relajado Porque en el verano Viste las hijas En edad escolar Que hay que llevarla Atrarla Que esto Que se aburre Que no se aburre Vamos a hablar de eso En el próximo episodio ¿En qué número? En el 150 Desde lejos 150 Chicos Es un episodio Tan grosso Como el 100 Cada 50 Estamos como locos Amiguitos Les mando Un beso enorme A todos Gracias por estar ahí Si escuchaste hasta acá Considera dejar Algunas estrellitas Para lo que viene después Y total Viste esto Viste como es Viene uno Viene el otro Viene uno Viene el otro Entonces cuando llegan a iTunes Y ven que la gente Escucha este podcast Porque vos pensás Que hay gente Que está empezando Quizás como vos Que es la primera vez Que te cruzas con desde lejos Viste las estrellitas Uy hay mucha gente Es el efecto del restaurante Con la gente Con la gente adentro ¿Entendés? Con la gente adentro Quedó muy feo Bueno Entonces dejá las estrellitas Dejá recomendaciones Recomendale este podcast A cualquiera Entrá a patreon.com Barra goldenmax Que ahí también estoy Buscame en las redes sociales Escribime Que yo te contesto Me encanta saber de ustedes Y como siempre te digo Hacé lo que quieras hacer Porque Ay, 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 ay La vida es tan corta ¿Para qué pasarla mal? ¿No? Si la podés pasar bien Escuchate a vos Nadie mejor que vos Te conoce ¿Entendés? Tu intuición es todo Amiguitos Créanme Créanmelo Créanmelo Gracias por estar ahí ¿Nos encontramos a la vuelta de la esquina? Por supuesto En el 150 Claro que sí Arriba Arriba No sé, viste Quiere terminar Pero me encanta Entonces no quiero terminar Pero todo Lo bueno si breve Nada, lo bueno si breve Es una mierda Lo bueno si breve Que siga, viejo Entonces así no se puede Así no Un beso Adiós Tómalo mi corazón Si quieres Tómalo Si quieres Llévatelo Si no quieres Téjalo Si no quieres Téjalo Si no quieres Téjalo No quieres Téjalo Si no quieres